¡Suscríbete! Sí, ya voy a misa con el Padre Chema y la verdad... ¿El Padre Chema el que dice cosas y luego se disculpa? Sí, 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 es pecado, es pecado Ay, qué miedo, ¿vamos a cantar una canción al Padre Chema? Vamos Venga Ya lista pa' la iglesia, ya me voy, ya me voy ¿Qué llevo? A misa ya me voy, ya me voy ¿Qué llevo? A misa ya me voy, ya me voy ¿Qué llevo? A misa ya me voy, ya me voy Yeah, Chema ya habló y fue muy claro Ya dijo lo que quiere, no es nada raro ¿Qué es este boom boom? ¿Qué es eso de gay? Todo está mal si él no lo entiende ¿Por qué pensar así? ¿Por qué la boca freó? Alguien lo regañó y si después se disculpó Qué padrecito, mijo, hay que juzgar La culpa no es de Don Chema, es del güey que preguntó Mini faldas y escotes no quieren, no quieren más Porque pueden a todos y a todas desconcentrar Mini faldas y escotes no quieren, no quieren más Porque pueden a todos y a todas desconcentrar Mini faldas y escotes no quieren, no quieren más Porque pueden a todos y a todas desconcentrar Mini faldas y escotes no quieren, no quieren más Porque pueden a todos y a todas desconcentrar ¿Por qué dije hola? ¿Por qué dije hola? Hola Sí Aquí vinieron hace poquito Todavía ni tenía 16 años el muchacho Adiós 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 ¡No!